Hola mis queridas amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les quiero mostrar cómo hacer este maquillaje para cuando tengamos una cita romántica o tengamos, no sé, una reunión donde no queremos vernos demasiado exageradas, pero siempre nos queremos ver bien lindas. Yo sé que muchos de ustedes me habían estado pidiendo maquillajes naturales. Bueno, algunas me pidieron que hiciera maquillajes más naturales y otras me pidieron que hiciera maquillajes más atrevidos. Así que hoy les quería enseñar a hacer un maquillaje natural que pueden utilizar para ir al trabajo, para ir a la universidad. Sé que a veces no queremos maquillarnos demasiado o simple y sencillamente no tenemos el tiempo para maquillarnos demasiado. En este maquillaje estoy utilizando tonos neutros, unos tonos naranjas que yo creo que nos van bien a todas. Entonces, este maquillaje lo hice especialmente, bueno, a una chica que me pidió un maquillaje como para una cita romántica. Creo que alguien está teniendo una cita romántica este sábado con la familia, no me acuerdo muy bien cómo fue. Este maquillaje es muy natural. Vamos a utilizar colores bastante neutros. Vamos a utilizar tonos como anaranjado, como albaricoque. Bueno, ya la voy a dejar para que ustedes vean el maquillaje para ver cómo yo lo hice. Una cosa que les quería decir, amigas, hubo una persona que me dijo por ahí que hablo demasiado. Ya sé que hablo demasiado, lo entiendo, pero yo quiero que este canal sea un canal donde nosotras podamos compartir, donde ustedes me cuenten sobre su vida, donde yo les cuente sobre mi vida o simple y sencillamente que seamos amigas. Es un poco extraño decir, ¿cómo vas a querer ser mi amiga a través de la cámara o conmigo? Claro que sí, yo quiero conocerlas, quiero saber de ustedes, quiero saber qué hacen, qué les motiva, qué no las motiva, etc. A mí me gustaría saber de todo porque me gustaría conocerlas un poco más y yo saber qué videos les puedo proporcionar y qué videos puedo hacer para ayudar. Entonces, este canal es para que nosotras nos ayudemos mutuamente. Si, por ejemplo, si yo en las respuestas de abajo, por ejemplo, no contesto y alguien tiene una duda y alguien más la sabe, creo que es súper importante que nos ayudemos mutuamente. Si yo no les contesto las preguntas abajo y hay otra persona que lo sabe, pueden contestarlo sin ningún problema. La idea de este canal y la idea de esta comunidad de belleza es que nos ayudemos, nos motivemos y que seamos amigas, seamos abiertas. Es un espacio libre donde podemos ser completamente honestas. Así como yo estoy siendo completamente con ustedes, sí me gustaría que fueran también ustedes conmigo. Las dejo con el video, espero que les guste y no olviden dejarme sus comentarios. Les mando muchísimos besos y que tengan una excelente semana. Bueno, mis queridas amigas, vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer con este maquillaje es que voy a utilizar este producto que me va a ayudar a que la cara no se me vea tan brillosa. Se llama Pores No More y es un matificante de color. Lo segundo que yo voy a hacer es que voy a utilizar una brochita para aplicar mi corrector de ojeras. Este tiene unas tonos naranjas, es el que estoy utilizando actualmente y es de NYX. Lo aplicamos con una brochita y luego lo difuminamos con una Beauty Blender. O una esponja normal, la verdad es que no tienen que utilizar esta, pero una esponja para difuminar. Luego lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar mi base. Esta es la base que estoy utilizando actualmente. Esta es de Maybelline y se llama Sandy Beige. Luego lo voy a difuminar con mi esponjita para que me quede un acabado más natural. Luego lo que yo voy a hacer es que con mi lapicito mágico de Tigi voy a comenzar a peinar los pelitos de la ceja y luego voy a comenzar a rellenar esos poquitos donde no tenemos demasiado cabello. Luego para sellar el producto voy a utilizar mi sombra para maquillar la ceja y la voy a aplicar para que la ceja me dure mucho más tiempo. El maquillaje de la ceja me dure mucho más tiempo. Luego lo que voy a hacer es que voy a aplicar una base. Este es como un primer que tengo de Lancome. Él viene como en un dúo. Entonces ese es el que voy a aplicar para que se me quite el color del parta. Luego voy a aplicar un tono para quitar todas las líneas que se nos hacen. Luego lo que voy a hacer es que voy a tomar este mi color de matte que es un peach twit. Se llama, es un sheer tone y es un blush. Este lo voy a comenzar a aplicar en toda la cuenca del ojo. Luego lo que yo voy a hacer es que voy a tomar mi paleta de Maybelline y voy a tomar el tono más, el tono que ustedes vean más matte de la paleta. Ese quieren utilizar porque es un tono bastante natural y no necesitamos demasiado brillo. Entonces este color lo voy a aplicar solamente en la esquinita del ojo. Y si se fijan voy de poquito en poquito aplicando el producto para no aplicar demasiado y que luego se nos haga más difícil difuminar. Luego para la parte del párpado móvil voy a tomar un tono que es un tono clarito. Es un tono como beige, tiene un poquito de brillos y lo voy a aplicar localizado. Solamente lo queremos en el párpado móvil. Si se fijan solamente lo apliqué para depositar el producto. Luego voy a utilizar ese mi lápiz café que es de Pacifica. Es un tono café bastante oscuro y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Luego voy a tomar la brocha, una brocha delgadita y voy a tomar el color matte que utilicé arriba y ese es el que voy a seguir utilizando para el delineado y para sellar el color de abajo. Ahora si se fijan estoy delineando mis ojos. Esto utilicé la misma sombra de Maybelline de la paleta, un tono matte y solo mojé la brocha un poquito para darle un poco más de profundidad. Luego voy a aplicar mis pestañas postizas. Yo estoy utilizando la pega de Duo y estoy utilizando unas pestañas que la marca es Ardell Natural. Se llama y el número es 110. Ahora para aplicar a mis ojos un poco más de luz voy a utilizar este corrector de ojera que es de BUBU. Es un corrector como unos dos tonos más claros que hay tono de mi piel. Lo voy a aplicar en las ojeras para traer esas ojeras hacia el frente. Es decir que me den iluminación. Luego voy a aplicar mis polvos sueltos. Ustedes pueden aplicar un polvo traslúcido o un polvo suelto. Luego para los pómulos voy a utilizar el mismo color que utilicé en la cuenca del ojo. Ese es el color que se llama Pitch Twits y lo voy a aplicar como bronceador o rubor. Ahora para los labios estoy utilizando este lápiz de CoverGirl que se llama Lip Perfection y el nombre es Seduction y el número es 210 por aquellas que me preguntan siempre por el color de los maquillajes que utilizo. Ahí está. Ahí les deje ahora más específico los colores que estoy utilizando. Así que básicamente eso sería todo por el maquillaje. Está muy fácil de realizar. Espero que les guste y pues me cuentan qué les ha parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!